Vamos a ver el partido de barco, vamos a ver cómo jugó el colo, que recordemos le podían haber dado dos fechas después del pelotazo ese que le tiró al jugador de Paraguay, sonsamente, y se perdió el partido con Venezuela Si te daban dos fechas por eso, era para romper todo Eso sí, también, increíble Fue una sonsera de barco en un momento caliente del partido, pero no era para dos fechas El informe del árbitro lo discutimos post partido ante Paraguay Dani con Mariano Antico, con Pato A mí ya me generaba duda de la roja, yo hubiese juntado a los dos muchachos Déjense de romper, esta para vos, esta para vos, amarilla para los dos La próxima se van y se terminaba la historia Fue aquel ecuatoriano, ¿te acordás? Sí, bastante flojero El partido de barco creo que fue de menor a mayor Pero es un jugador que cuando el partido se te da como hoy donde casi siempre atacás y es una llave importante Es un jugador que te da opciones Porque puede tirar un centro, pase como tiró Puede aparecer por el centro Te hace ancha la cancha En el mano a mano es un jugador Acá no termina ganando, pero es un jugador para tener en cuenta Y aparte, nunca negocia la entrega Nunca No, mirá, ahí tenés La había perdido en primera instancia Va, recupera, gana y gana un corner Y siempre para adelante Siempre va para adelante Totalmente, y juega tan adelantado Que no podemos tampoco poner la lupa En si tuvo o no Actuaciones defensivas Regulares o flojas Porque Argentina No lo atacaron mucho Las veces que lo atacaron Fue más que nada de contragolpe Mirá Y barco te da eso Ahí comete una infracción Pero vos fijate que otro No va a buscar esa pelota Claro No la va a buscar Eso de equipo importante De equipo protagonista Lo tiene que hacer Perfecto Acá tira un mal centro No, no la puede levantar Pero, ¿sabés lo que Destaco de los centros Más allá de cuando los tira mal? Que no mete el pie abajo Y le pega con el juanete Para que la pelota vuele Y tire un centro Sin compromiso Fuerte Los centros de él Van con rosca Suelta la pierna Que es más difícil pegarla así Para que la pelota vaya con peso Vaya con buena altura Vaya con rosca favorable Para el que viene a cabecear Y cuando sale un buen centro Es un centro excelente Cuando sale malo Es malo con ganas Sí, sí, claro No se le ve No tira ese centro de compromiso Ese centro que vos El arquero viene caminando Salta a dos metros Y la agarra Y después te genera un contragolpe Claro Mirá, ¿ves? Siempre suelta Este es un centro malo No importa Pero porque arriesgan el centro Claro, claro Eso para el delantero Que viene de frente Está bárbaro Porque viene con la rosca a favor Para el defensor que marca Es complicado Porque si él quisiera Podría tirar todos los centros Que caigan al área Pero vienen Ahí Digamos con los cordones Con el pie abajo Son centros de Premier League Son centros muy fáciles ¿Ves? Siempre el borde interno Él busca O no No se tira un centro Por atrás del arco Esta es la que decíamos El Olímpico Esta Mirá Argentina Iban 56 minutos 11 del segundo tiempo 11 del segundo tiempo Y tira De corner Borde externo Con zurda Para meter la Olímpica Con Argentina Afuera De los Juegos Olímpicos Y decir ¿Qué estás haciendo, Barco? O sea Estamos todos locos Y sí Es que hay que estar un poco Tiene un grado de inconsciencia Tiene un grado de inconsciencia Claramente, Barco Porque si no No puede hacer las cosas Con tanta naturalidad En los contextos Que la hace Y este es El centro perfecto Arriesga Digamos No le pesa Lo pasado No le pesa Haber tirado Algunos centros malos Y arriesga Es el tenista Que en el match point En contra Busca el tiro ganador Y bueno Él busca el tiro ganador Pero acaso Los grandes futbolistas Que de los últimos años Que vistieron la camiseta En la selección No tienen también Un grado de inconsciencia ¿Quién no se puede imaginar Que, no sé Hasta Messi y María Juegan con esa De fachateza Acá Me tira la bicicleta Y lo van a El punagüero No, no Bueno Son jugadores que tienen siempre Y después hace una falta Dura de atrás Y se va sabiendo Que se le podía armar Y esta ¿Qué hace? Mirá No, bueno Y acá Esta para ganarse El lío Sí Y lo van a buscar todos Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para enterarte De todo nuestro contenido Visita Teisports.com Para estar al tanto De todas las novedades Del deporte